Hey, hola que tal amigos y amigas, en este video vamos a analizar lo que ha sucedido el día de hoy en Exatron Estados Unidos Día de salvación, eliminación y juego de moto, fue un día pues con mucha actividad a pesar de que solamente fue un programa de dos horas Así que si quieres saber más, quédate en este video Además, antes de finalizar el video, haremos un rápido análisis del avance que veremos el día de mañana, el día de mañana jueves 7 de noviembre Empecemos con el resumen y análisis del capítulo del día de hoy El día de hoy se jugó al principio del día por la salvación a 7 puntos No me gusta para nada una salvación a 7 puntos, porque nos limita a remontadas Claro, puede suceder una remontada, pero no sería una remontada tan épica como cuando es a 10 puntos Ojalá puedan arreglar eso, pero comprendo por qué lo hacen De un tiempo para acá, cada vez que se juega a 7 puntos, se juega también por un vehículo En esta ocasión fue una motocicleta de lujo Que tendría la oportunidad de ganarla los que ganaran, el equipo que ganara Y los hombres y mujeres que tuvieran el mejor récord de tiempo Fue así como rojos y azules quedaron un marcador de 7 a 4, como lo dije, impediendo una remontada Pero aún así, el equipo rojo tenía muchas cosas negativas Como por ejemplo, Mac Roche no estaba participando y Mariana tampoco Aunque esta última parece que es beneficente para los famosos Debido a que no suele aportar muchos puntos Pero aún así, puede ayudar a que su equipo no se desgaste tanto físicamente Aquí pudimos observar que la principal falla de los del equipo de los famosos Fue las derrotas que tuvieron los hombres Los hombres en total tuvieron 5 derrotas Perdieron en 6 derrotas, perdieron mejor dicho Ahora que hago el conteo, fueron 6 derrotas De las cuales perdieron en 3 ocasiones contra Kelvin Y lo de Kelvin fue bien recompensado Puesto que, como recompensa, o sea, después de sumar tantos puntos De ser el pilar de la victoria de su equipo Tuvo la oportunidad de jugar por una motocicleta Se enfrentó contra Dennis y directamente se llevó la motocicleta Me dio mucho gusto ver esto Porque por lo regular para premios como estos Se tiene que elegir una de las 3 estrellas Pero aquí no Aquí directamente a lo que fueron Directamente el ganador se llevaba el premio Esto sucedió con Kelvin Sumando más premios a su canasta Y ya tiene una buena suma Me alegro bastante Me alegro que sea uno de los participantes Que más premios se ha llevado Y lo vuelvo a mencionar Contendientes no suelen ser tan adinerados como los famosos Así que estos premios a ellos les viene de maravilla Incluso Kelvin festejó bastante Gritó, saltó de la emoción ¿Quién no? Después de llevarse una motocicleta tan chida Y así fue como ganó Pero el otro lado de la moneda era todo tristeza Totalmente diferente al lado azul El lado rojo estaba muy triste Estaba triste principalmente porque tenían que despedir a uno de sus compañeros Cada vez las despidas son más difíciles Y es que aquí podemos observar que Que ya se agarraron mucho cariño Que ya son un equipo Que después de tres meses de convivencia No se quiere separar nadie Aunque también deben de admitir que Esto pronto terminará O sea ellos En tiempo real Les queda un par de semanas de grabación A lo mucho Así que se pueden reunir ya estando afuera La otra contra Y por eso es que duelen tanto las pedidas de Hexatlón de Estados Unidos Es que cada uno es de países diferentes Imagínense ese dolor De separarte de tus amigos Que de por sí es dolorosa Pero cada quien en un lugar tan lejos A horas de distancia Que únicamente La única forma de llegar sería en avión Pues eso sí está un poquito más doloroso Yo he visto en Hexatlón México Que ex participantes de Hexatlón México Se llegan a reunir Se reúnen entre ellos Pero porque la mayoría son de la Ciudad de México O de lugares muy cercanos Así es como Abe Cruz Y José Carlos Serían los elegidos Para el duelo de De eliminación El que perdiera se iba Y aquí Sorprendía mucho Que José Carlos Está a estas instancias Puesto que sabemos que es un Un atleta olímpico Bastante respetado Es incluso Proclamado el hombre más rápido de México Él tiene el sueño De participar en En los Juegos de Tokio O sea Todavía está vigente Es un atleta que Que le queda mucha carrera Y aún así Está participando en Hexatlón Estados Unidos Aquí lo que me sorprende bastante Hay que ser sinceros Abe Cruz Lo hizo bastante bien Llegó muy lejos Y no se le puede dar ninguna queja Porque Hubo participantes Que de plano En cuanto llegaron Se fueron El caso Que yo más recuerdo Por el momento Es el de Alex Orchini Que ni siquiera La semana duró Y fue muy doloroso Para ella Así que Abe Cruz A pesar del resultado Le fue muy bien Por otro lado A José Carlos Siento que De alguna u otra forma Lo ayudaron Le pusieron una pista Que le benefició bastante Era una pista recta Y con vallas Su especialidad Así que Que supongo que De una u otra forma Querían que Que José Carlos Se quedara En la competencia Me alegro Que se quede Es uno de mis favoritos Y pienso que podría llegar A la gran Semana final Que por cierto Queda muy Queda muy poco Para llegar a A dicha semana Ya lo ha dicho Erasmo Dice que estamos En la recta final Y cuando dice eso Pues en un par de semanas Es cuando vemos La semana final También otra cosa Que repite mucho Es Lo de Lo de la cuarta temporada Hace invitación A toda persona No importa si eres famoso O no eres famoso Él dice que se puede postular Cualquier persona Cualquiera en el mundo Hasta la persona Más famoso Así como hasta la persona Más desconocida Cualquiera puede Hacer su ingreso A Hexatron Estados Unidos Ah no Pero obviamente No va a entrar así Como si nada Obviamente va a pasar Por una serie de filtros Pero pues también Depende mucho Que tan famoso Seas Y esos factores Y bien Ya hablando Del resultado final Pues como lo He mencionado Como lo he mencionado Ape Cruz Fue el eliminado Del día de hoy Un día Miércoles De eliminación Que no me lo esperaba Sinceramente Pero según mis cálculos Si esto es así A partir de ahora Si es Doble eliminación A la semana Pues Nos restan Muy poco Para llegar A la gran semana final Teniendo en cuenta Que tenemos Teníamos Once participantes Ahora son diez El siguiente Domingo Nada más Quedarían Nueve participantes Y De a partir de ahí Ya se podría hacer La semana final Me parece que es Con ocho participantes También cabe recordar Que el Exatron Suele cambiar Mucho Sus reglas Y Podría ser Totalmente diferente Pero Pues ya Cuando llegue La semana final Ya les puedo dar El día exacto De Del juego Del último episodio Y del juego Final Para terminar Al campeón O campeona Y sería entre O el 17 De noviembre O el 24 Aunque yo me voy más Por el 24 De noviembre El 24 de noviembre Sería aproximadamente La gran final De Exatron Estados Unidos Y bien mis amigos El día de mañana Se jugaría por Fortaleza Rojos Se suele se van a enfrentar Para ver Quien se lleva Dicho premio Y ustedes Que opinan Mis amigos Que opinan De esto Probablemente La última fortaleza Que veamos De la temporada Déjenme sus opiniones De todo esto Por tu atención Gracias Hasta la próxima De la temporada